Tras la serie de denuncias realizadas en contra de Alejandro N., hermano lazayista que es acusado de una serie de casos de presunto abuso sexual ocurridos en el municipio de Pueblo Nuevo, finalmente ya se emitieron órdenes de aprehensión en su contra, confirmó la Fiscal General del Estado. Sí, cómo no. Miren, el año pasado se recepcionaron a finales del año pasado dos denuncias de jóvenes que son de otros estados ajenos a esta entidad que habían estado en el Salto Pueblo Nuevo en una unidad perteneciente al grupo de los padres lazayistas, una comunidad donde venían voluntarias para hacer apoyos a la comunidad y a prepararse espiritualmente. Ellas presentan denuncia formal con el entonces director de ese centro. La Fiscalía en cuanto toma conocimiento inicia la integración de las carpetas y utilizando el protocolo en estos temas logramos judicializar dos carpetas en las cuales nos entregaron, nos obsequiaron las órdenes de aprehensión, el juez de control y obran ya nuestro poder. Para poderlo localizar, hemos estado muy en contacto con la familia y los abogados de estas jóvenes que son de Saltillo y de Nuevo León para poder ubicar al sacerdote, al hermano lazayista, que ha habido un compromiso de esa comunidad para entregarlo. Cosa que no ha sucedido hasta el momento. El director de nuestra policía investigadora justamente el día de ayer estuvo en la sede en Nuevo León con la búsqueda del hermano lazayista, que tenemos ya cuáles son los lugares donde pudiera estar. Pero nosotros estamos esperando que tal y como se comprometieron esta comunidad religiosa tan importante pueda seguir las indicaciones que el Papa ha dado de poder acercarlos a que cumplan con la justicia laica, porque obran órdenes de aprehensión en su contra y esta fiscalía hará todo lo posible para junto con los abogados y la familia traerlo y pueda responder por sus actos. Tenemos dos órdenes de aprehensión, son dos víctimas a las que recepcionamos y aportaron todos los datos. Pero además habló de otro caso de abuso sexual agravado, también ocurrido en la demarcación serrana y por el cual ya hay un sacerdote detenido mediante una orden de aprehensión. Así es, esta semana cumplimentamos una orden de aprehensión por un sacerdote de la Iglesia Católica adscrito a una capilla en el Salto Pueblo Nuevo Durango, por hechos también del 2008, por abuso sexual agravado en contra de un joven que estaba cursando sus estudios en ese lugar. Y aquí sí poder agradecerle al Obispado del Salto Pueblo Nuevo todo su apoyo. Una vez que revisaron que nuestro protocolo, que nuestra carpeta estaba debidamente integrada, que atendieron ellos a la víctima como lo han estado atendiendo, no tuvieron ningún impedimento a que el personal de esta fiscalía pudiera cumplimentar la orden. El sacerdote ya está ante el juez, ya se celebró la audiencia de vinculación y está en prisión preventiva sin obtener ahorita ningún otro beneficio. De esta manera, la Fiscal General del Estado confió en que ambos casos serán llevados a buen término en materia judicial, lo que permitirá hacer justicia a favor de las víctimas agravadas por estas dos personas. Gracias. Gracias.